A ver, química 2013, reserva 4, el 10 de 5, acción gas. Sabemos que la estalpía de combustión del hexano, combustión del hexano, el hexano es... Dímelo dónde está, hombre, ¿dónde está? Ah, ¿de qué pasa? Que está en internet. ¿Dónde vas a quitar qué? Del carbono sólido. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué tal? Y del hidrógeno son... Voy a poner el número aquí. La estalpía de combustión es menos 4.122, que no voy a poner la unidad porque todo el mundo va a saber ya. Y no me cabe. Que la resistencia es 5. ¿Cuál es la resistencia? ¿Eh? ¿Qué has hecho? Por los kilohulios, ¿qué te cuesta? Kilohulios por... Que no me cabe. O por cajota. Yo voy a hacer como tú, tan abierto, que le cabe todo, yo no. O sea, aquí, kilohulios por uno. Y los unes por uno. Entonces tengo que escribir... Me da el enunciador, no me da ni la reacción. Tengo que escribir la reacción y la reacción. Oye, pero... Me he enunciado porque... Sabemos que la entalpía de combustión estándar del hexano líquido, del carbón, y lo debo en otro vez. Y dice, calcula la entalpía de formación del hexano líquido. ¿Cómo sería la formación del hexano? No, 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 no. De nuevo, más así. Más ácido para dar tres ceñales que no. A ver, échelo uno. Pero ahorita hay que decirlo. ¿Pero no? No. Eso es lo que yo quería saber. ¿Qué va? ¿Y cuál es la que te piden? La de la exalciación. Y te dan estas tres. Las combustiones, te dicen, mira... Si tu mezclas esto con el oxígeno, vas a hacer dos ya, claro. Y esta es la que es un poco más... Pero vamos, pero esa no va a decir. Seis, un seis aquí y luego los hidrógenos. Un siete aquí y ahora tú, tres por dos, tres decimos. ¿Cómo es? Un poco. Y ahora tengo que llegar aquí y aquí. Vale, le voy a llamar a esta A a la primera le voy a dar la vuelta. A esta B y a esta C. ¿El menos A? A la primera hay que darle la vuelta. A la primera hay que darle la vuelta, ya está claro. ¿Seis B y después? Claro. ¿La segunda? Y menos A. Y siete C. Y ya está. Esta. Siempre. Y el premio es para... A... ¿A quién? A Alberto. La has clavado. ¿Y esta también? No, pero... No, pero... Esta tiene novia. Tú no tienes que ir a tu casa para estar contento. No es tan difícil. Esto lo habéis adquirido ya. Un correo electrónico. O sea... Me manda... Me busca la... El correo electrónico de mi inspector. Y me manda cada vídeo que mande un automático. Un vídeo. Un correo electrónico. Va a tener. Sí, sí. Que le vayan llegando. Y me voy a decir... Me lo puede mirar a ver si lo explico bien. Esto no estoy muy seguro. A ver si mis tácticas educativas son buenas a usted. Hombre, como hablas que ya mereces... ¿Qué mejor haría usted? ¿Te quito el maestro? ¿Algún? Yo estoy que sí, con el cajón de esto. Se lo manda y se inhabilita. A ver, me inhabilitan para que haga un instituto. Nada más. Porque aquí...